Antes del Mundial, History se va a transformar en History Fútbol. Serán 14 días seguidos de 24 horas ininterrumpidas solo de fútbol. Revivamos como nunca antes la historia del juego que cada 4 años reúne al mundo entero. Desde el 28 de mayo al 10 de junio en History Fútbol. Antes del Mundial, History se va a transformar en History Fútbol. Serán 14 días seguidos de 24 horas ininterrumpidas solo de fútbol. Revivamos como nunca antes la historia del juego que cada 4 años reúne al mundo entero. Desde el 28 de mayo al 10 de junio en History Fútbol.